Música Amigos, gracias por estar con nosotros. Hoy nos trae un tema muy interesante y estamos con el abogado Brian Camarinos, abogado criminalista. ¿Qué pasa con las prisiones? ¿Cómo se maneja el sistema penitenciario en los Estados Unidos cuando somos el 2% de la población penitenciaria a nivel mundial y tenemos casi un 5% de adultos detenidos? Más de 2.2 millones de personas se encuentran detenidas. ¿Cómo funciona el sistema penitenciario? Y vamos a estar conversando con él para que nos explique y nos dé a entender un poco qué es lo que sucede aquí en los Estados Unidos y lo que le cuesta a usted, a mí y a los que pagamos taxes y cómo se desarrollan las compañías privadas que trabajan para el sistema penitenciario aquí en los Estados Unidos. Brian, muchísimas gracias por acompañarme. Oye, bien interesante cómo se maneja todo esto, pero vamos a empezar por lo básico. Prisiones, cárceles. ¿Cuál es la diferencia entre una prisión y una cárcel? Porque cuando tú ves, para mí jail es jail. O sea, barras son barras. ¿Qué significa una y qué significa lo otro? La diferencia es que cuando lo arrestan por la primera vez y antes que lo juzgan, antes que lo castigan, lo mandan al county jail, que es la cárcel. Ahí lo pueden mantener hasta que ya se termine el caso. Pero si el castigo va a ser más de un año, entonces ahí sí se lo mandan a la prisión. Y ahí lo pueden mandar de cualquier condado aquí en Florida. Entonces la diferencia es algo principal, la cárcel. Ya una condena más de un año, ya ahí lo mandan a la prisión. Las personas que están en una cárcel no han sido juzgadas. Están por ahí hasta máximo un año. ¿Pueden trabajar los que están en las cárceles o solamente los que están ya en prisión que se les ha dado una condena? ¿Quiénes son los que trabajan? Porque hay compañías que internamente dan servicio a las prisiones para que puedan tener empleo estas personas. Eso es cierto. Se puede hacer de los dos, en la cárcel y también en la prisión. Por donde se gana más dinero, la más ganancia, es ya en la prisión. Porque ahí sí lo pueden mantener por muchos años y trabajando por muy poco dinero a la hora. Hay una compañía, conversamos de eso, se llama una, a ver si me recuerdas. Sí, Unicor. Unicor, que es la que le presta este tipo de servicio a las prisiones y a las cárceles. Exacto. Al sistema penitenciario, esto es federal. Sí. Ellos emplean a personas que están en las cárceles por algo más que 1.28, creo que era. Exacto. Se gana muy poco. Un dólar punto 28. A la hora. Sin embargo, ellos cuando sacan a estos prisioneros cobran la tarifa básica, no sé si son 8, si son 7.35, dependiendo qué es lo que ellos han negociado. Y son miles de millones que ellos están recaudando en estos presos. ¿Esto se reintegra al sistema o esto es la ganancia de esta compañía? Esa es la ganancia de la compañía. Lo ponen a trabajar por un dólar 25 a la hora, lo ponen a hacer muebles, a trabajar, a limpiar la comunidad. Pero al final, quien gana el dinero es la compañía. Se ganan millones de dólares. Estamos viendo que el último reporte que dio esta compañía, Unicor, tiene 450 millones de ventas netas, donde ellos le pagaron a los presos 1.28 la hora. Exacto. Fueron muchos los millones que se ganaron. Pero bueno, están trabajando y no están inactivos. Ellos están haciendo su negocio, a lo mejor también les ha costado, tienen que prepararlo. ¿Qué pasa con el...? Tú me decías, bueno, sí, pero las familias también están viviendo de welfare. Explícame un poco eso. 1.28 para el preso y la familia está siendo mantenida por welfare, porque hasta quién se los mantiene. Exacto. Lo que está pasando, como dije, primero se están ganando un dólar 25 a la hora. La compañía no los tiene que pagar seguro de desempleo, no los tiene que pagar seguro de salud. Eso se pagan los que estamos pagando los taxes. Pero mientras, el dólar 25, el prisionero lo mantiene en su cuenta, así le ayuda a pagar los servicios, si tiene que comprar pastillas de dientes, comida. Todo eso se lo tienen que comprar ellos una vez que están en prisión. Exacto. Una vez que están ahí, la comida se lo dan, la prisión se le da la comida. Pero si ellos quieren algo básico, por ejemplo, papitas, por ejemplo, entonces ellos mismos tienen que comprar eso. Pero mientras que están en la prisión, la familia, las mujeres, los niños, ellos, y si el dinero, y si el que están dando el dinero, que es el esposo, el papá de los niños, está en la prisión, ellos no se están ganando nada. Ellos tienen que muchas veces conseguir ayuda, pedir ayuda, el welfare. Ese es el problema, que el prisionero se está ganando un dólar 25 y la familia no se está ganando nada y está dependiente del gobierno. ¿Cuál es el costo promedio de un preso en los Estados Unidos aproximadamente? Aproximadamente, yo entiendo, de 25 mil a 35 mil por un prisionero que no tenga problemas de salud. Ese gasto, 25 mil al año, por los servicios, por guardarlo, cuidarlo, eso viene de nuestros taxes, de los taxes que nosotros pagamos. Estas prisiones privadas, eso es un negocio, yo tengo el... O la prisión está hecha por el gobierno federal y tú solamente la administras. Si a mí me da... Yo digo, no, espérate, yo tengo el sistema para yo administrar una prisión. Yo puedo participar en este tipo de licitaciones para administrar una prisión y yo simplemente me hago caso de los presos que están ahí. Bueno, lo que pasa es... ¿Cómo funciona? Cuando es federal, el gobierno mantiene las prisiones federales. El Unicor es una compañía de adentro de la prisión. Eso ya es diferente. Pero ya en estatal, aquí en Florida y en muchos estados en este país, sí hay prisiones privadas. Cuando dices privados, ¿qué significa? Que son gente que invirtieron dinero y que una compañía estableció una prisión y el estado de Florida, por ejemplo, les manda a los prisioneros, les pueden mandar a una prisión del gobierno o muchas veces se lo mandan a uno que es controlado por una compañía privada. Entonces, a esa compañía le están dando el gobierno, por ejemplo, Florida, le están dando dinero y encima de eso, la compañía se está agarrando dinero poniendo a esos prisioneros a trabajar a un dólar veinticinco a la hora. Hablábamos un poco del caso del muchacho de Boston. Cuando se hace este tipo de juicios, porque ellos están tratando de dar una sentencia, ¿qué es lo que se está vislumbrando en este caso? ¿Es meterlo preso? ¿Es darle pena de muerte? ¿Cómo se aplican las penas de muerte? ¿Y cuántas prisiones aquí en la Florida tienen la capacidad de ejecutar una pena de muerte? Bueno, aquí en Florida, por ejemplo, Stark Prison es la única prisión que puede matar a una persona prisionero. En el caso del terrorista en Boston, lo que yo entiendo, el estado de Boston no tenía la penal de muerte. Entonces, el gobierno federal le hicieron el caso para que ellos sí pudieran aplicar la penal de muerte suponiendo que el jurado lo encuentran culpable. Si lo encuentran culpable, entonces ya el penal puede ser la penal de muerte. Entonces, los abogados de ahí no solo están defendiendo la inocencia, que va a ser difícil porque el muchacho salió un video, pero también la segunda parte sería defenderlo en el sentido de protegerlo para que no lo manden a matar. Y ya para finalizar esta primera parte, porque vamos a estar visitando ciertas prisiones, tienes clientes que están en esta situación, vamos a estar compartiendo con ellos todo lo que están viviendo. Pero para cerrar esta parte, ¿cuál es la diferencia entre las prisiones estatales o las prisiones federales en cuanto a trato? ¿Es el mismo? Depende, porque las prisiones federales muchas veces mantienen los delitos más serios, los que los condenaron y los juzgaron de delitos más serios, más graves, casos de drogas más grandes. Y los sistemas estatales muchas veces mantienen a la gente que lo acusan de homicidio y de violar a mujeres. A veces son iguales, el tipo de prisioneros son iguales, pero muchas veces los casos federales los mantienen los que son los delitos más serios, más fuertes y, claro, y federales. Estatal muchas veces más violentos, pero violentos en el sentido de violar a una mujer y que es muy serio. ¿Es un negocio tener una prisión aquí en los Estados Unidos? Es un negocio. Buen negocio. Ok, Brian, muchísimas gracias. Y vamos a visitar la semana que viene las prisiones aquí en el estado de la Florida. Amigos, ustedes no se retiren, nosotros continuamos con más y recuerden que la próxima semana estaremos desde las prisiones y el abogado Brian Camarino nos va a estar acompañando. Yo me quedo conversando con él. Bueno, pues a mí no te preocupes.